Claro, porque lo que tiene es esa como plataforma ¿Ves como se ve? Bueno, no sé, mucho por el sol, pero el encuadre más o menos es ese Va con la cabeza Es difícil ver con la luz ¿Qué? Ah, sí, sí, algo se ve Anda Tranquilo, tenés La gran película Vamos Venga, Pedro, ahora no te quedes ahí Pedro Vamos Vení Vení Si vamos a trabajar lo vayan a agarrar ¿Eso no va a masticar? ¿Sensei a la cámara? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ...de dinero, no... ...de dinero que no... ...siempre hay un... ...autopista de nuevo, haciendo seis o algo así... ...no, no, no, yo me vivo ahí, donde está... ...de Alameda... ...de cerca de... ...el pleno centro, que eso es... ...el mercado... ...¿cómo se llama la casa de gobierno? ...la polera... ...que de esa parte estaba... ...todo cercano, o sea... ...el quilombo de tránsito, porque no podían pasar... ...pero no sé cómo era... ...no, vi un cartel para ver... ...cuál era la... ...me parece que era un viaducto... ...no, no, 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 no... ...porque la idea era hacerlo... ...ese verano... ...porque la ciudad quedó... ...pupo para arriba en ese momento... ...ya sabían que... ...de hecho salían los diarios... ...que era una cagada para el turista, porque no veía nada... ...y no sé yo... ...pero supongo que era lo que querían hacer en el verano... ...acá estaba en menos... ...menos tránsito, ¿viste? ...es un grosor... ...pero ya tienen una transferencia de trabajar... ...y las obras que se venían haciendo... ...es una página con... ...es un timelapse... ...acá esto, por ejemplo... ...esta plaza... ...no, no, no, no... ...americanos... ...meis... ...está llevando mucho tiempo... ...no, no, no... ...no, no, no... ...no, no, no... ...es que... ...es que... ...es que... ...los contratos... ...de cualquier gobierno, mejor así... ...la primera cuota te la agarpa... ...y la segunda... ...y la tercera... ...y la tercera... ...es que... ...es que... ...es que se rompió... ...eso es un tímper debilante... ...que leapas... ...y la tercera... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.